Música Hey que tal agentes como estan? Soy Gexos y bienvenidos a un video mas para el canal Bueno, como ya sabran el fin de semana no habrá directos Con lo cual, pues hay que dejarle videillos Y como siempre al final de cada actualización Antes, justo antes de empezar la próxima actualización Lanzamos un video de un top o un TNDs o un resumen, análisis de la actualización que ya pasó En este caso estamos en la actualización de Armor Wars Armor Wars de hecho es un cómic bastante antiguo El rollo Iron Man y todo eso, no se si lo tengo en colección Ah bueno, justamente Realmente muy buen cómic y creo que ha pasado tanto tiempo De Mario Fighter 5 haber salido Que me parece hasta raro que por fin metieran Armor Wars Pero eso es debido a la serie llamada con el mismo título Armor Wars Titulada con el mismo título Ya sabes, se llama igual Armor Wars En donde War Machine sería el protagonista En fin, esta actualización pues aparentaba o aparenta o fue muy ZZZ Desde el primer día desde que vimos la temática Una temática que si me lo hubiesen sacado hace 3 o 4 años Perfecto, de puta madre Pero ya con el tiempo que ha pasado Realmente como que está un poco a destiempo No sé cómo explicarlo Pero de todas formas está bastante bien Porque hay muchos fanáticos del tema Iron Man y todo eso Aunque Iron Man no recibió nada Sino pues War Machine En esta actualización, si nos vamos a colección Vemos que estos fueron los uniformes nuevos añadidos Con la temática de la guerra de las armaduras de Armor Wars Que fue War Machine Como para mí el protagonista de esto Como así será el protagonista en la serie Con su T3 y uniforme Que realmente pues mejora bastante el personaje Y encima el T3 pues le da un plus Luego teníamos a Hull Buster Hull Buster como le quieran decir Que también quedó bastante guapo Realmente de ser un personaje categoría C O algo así Pues pasó a ser un personaje a plus Fácilmente metiéndose a ese Pega bastante fuerte Con un obelisco que es lo que le tengo puesto Pues hace desmadre Ni siquiera del 200% Se baja una fase 99 de medianoche En cuestión de un minuto y medio O algo así O sea es súper brutal Rescue que realmente para mí es la más floja Pero no está tan mal O sea Está mal para tú tener que Ojo, ojo Personaje premium Que tienes que sacarlo Invertirle dinero real O meterle vale si ya la tienes Pero para tenerla pues se supone Que tuviste que haber metido en algún momento dinero real Perdón el ruido Dizme estoy grabando de día Y es un lío Meterla dinero real Sacarla Subirla Luego subirla A 70 Luego a 2.5 Y encima de eso Entonces comprarle un uniforme Eso no vale la pena Por un personaje que realmente Sería uno más del montón Para el tema Jefe mundial Y quizás un piso muy alto De tierra de sombra Para eso sirve Pero para tú decir Bueno es un personaje meta Me sirve De puta madre Pues no Aguar Machine En este caso Recuerden que es free Es totalmente free O sea No se farmea Solo Entonces Claro que vale la pena subirlo Porque ya te estás ahorrando El dinero real Y todo eso Y además El uniforme está bastante fuerte Es un personaje que se pasa a nul De manera muy sencilla Y si por ejemplo Eres muy fanático de Iron Man Y lo tienes con CTP de energía Reforjado Mamadísimo Pues este es un muy buen soporte Para él Estos tres de hecho Este de liderazgo Este de pasiva Y Iron Man pues Con esa pasiva de uniforme Del 200% Cuando ya están 30% de vida Hacia abajo del enemigo Pues lo deja muy potente Entonces realmente Valen la pena Para mí estos dos Al 100% Rescue Pues Realmente no tanto Si ya la tienes Nivel 60 Y lo que le falta Es un mega vale de tier 2 Puede que valga la pena Porque sería un personaje más La tendrías La tendrías bastante poderosa Etcétera Y ya sabes que te sirve Para misión de historia Para el farmeo Todos los 2.5 Y T3 que puedas subir Te sirven para misión de historia Para que puedas farmear Mejor los materiales Y la guinda del pastel La guinda del pastel Es este uniforme De Doctor Doom Que realmente Bueno Yo me lo quiero comprar Tengo el personaje ya Lo saqué justamente Por este uniforme Pero solamente Me pasa algo Y es que no me da No me da la vida No me da la vida Y obviamente No quiero comprarlo Sino hasta Black Friday Estoy literalmente En la liga de Vibranium Que mi Sentry Mi Silver Surfer Y mi Coloso Matan lo que sea Excepto cuando viene Un Doctor Doom Con CTP de autoridad Reforjado No sé por qué Pero no pueden Simplemente no pueden Obviamente Tiene un counter En este caso Sería Capitana Marvel Bien mamada Pues se lo puede Chingar Porque básicamente La habilidad número 4 Como tiene Ignorar Eyeframe Y de lo que se salva Este men Es que tiene Mucho Eyeframe Pues entonces Termina matándolo Pero ya te digo yo A ti que si tiene Regeneración Reforjado Eso se Countería solo O sea Ya no No pasaría lo mismo Capitana Marvel No podría con él Aún así Porque ya con La cancelación Por ejemplo Si le cancela La habilidad número 4 Ella deja de atacar Y termina muriéndose Entonces ya saben Es un tema de combos Y nada Este es el mejor uniforme Para PVP O mejor uniforme De toda la actualización Sin lugar a dudas Es un personaje Que incluso en PV Te hacen a VX Fácilmente unos 8 millones Si lo tienes bien equipado No sé si se mete a 9 Sería muy difícil Pero puede ser En una buena cuenta En PVP Es el número 1 Ahora mismo Superó con creces A Sentry Con creces A Silver Surfer Y con creces A Jean Grey Entonces realmente Es el número 1 Número 1 Indie War En PVP Así que pues Esa actualización En temática ZZZZ Pero realmente En contenido Bastante bueno Porque tiene El mejor personaje De PVP Del juego Tiene 2 personajes Que vienen a revivir Iron Man Que es un personaje Muy querido 2 personajes Que son bastante Icónicos En general Que estaban bastante Olvidados en el meta Pues no son meta Pero se metieron Bastante poderosos Porque realmente Están bastante Bien Realmente La única decepción Como siempre El tono Todo puede ser perfecto Pues es Rescue Es lo único Que como que Flaquea un poquito Pero tampoco tanto Si ya la tenías Y subirla No te cuesta Más que 1050 cristales Y un poco de materiales Porque 2.5 Son más baratos Que los Tier 3 Pero La guinda 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 Del pastel De toda esa actualización Es obviamente Los uniformes De Loki Con Sinergia Que es Loki Para presidente O Loki Presidente Y el de Loki TBA O ABT O como quieras decir Este uniforme Es Dios Nivel Ultra Saiyajin De hecho Hoy Probé varias veces Bueno Hoy si Porque fue Ayer era el día Free Pero hoy Sábado En la mañana Antes de que se reiniciara Probé varias veces ABX Y Y yo Hacían De normal 9.3 Millones Con Trabajo 9.3 Millones Con trabajo Pero luego Eh Luego Practiqué Y practiqué Y practiqué Y practiqué De hecho Vi a Nuestro amigo Iron Hacker MFF Creo que se llama Porque dije Joder Tiene un video Que hace 12 millones Con Loki Creo que el único Personaje que también Hace eso Es Cable Cable y Loki No sé si Mephisto Llega ahí Creo que Mephisto Llega a 11 millones Máximo Entonces realmente Este personaje Pues Yo Yo no hice 11 millones Porque me faltan Dos cosas que Iron Hacker tiene Que es el Buffo de ataque De energía Porque en Cromos no parecemos Demasiado Yo le paso por un poquito Pero al tener ese Buffo ya me supera Por mucho Y encima de eso Que es Julka Que es la que se usa Con él Y Valkyria En el caso Valkyria Con ira Pero Julka Con percepción Pues yo no tengo Julka con percepción Entonces usé el mismo Equipo que él Mi Loki Está mejor que el de él Porque compare Las estadísticas Y el mío tiene más Ataque de energía Y topen todo Pero Él me gana Porque prácticamente Es un 40% más De ataque de energía Que el mío Y eso En una carrera Corta No es nada Pero en una carrera larga Si lo es Entonces ahí ya Pues 12 millones Versus lo que yo hice Que fueron 10, 6 Bueno 10,5 Tirando a 6 O sea que fue Casi casi 11 millones Lo único que me falta Pues bastante En ese sentido Un 40% más De todo La rotación En ese caso es 3,5,4 La 4 cuando él se lanza Hacia delante Entonces metes 2 Y cuando salte Metes la 1 Y termina ahí Ahí usas todo el daño Luego repites exactamente Lo mismo 3,4 3,5,4 Completa Hasta que se lanza Hacia delante Luego tiras la 2 Salta Y luego das la 1 Completa Ahí carga ya el T3 Espérate a que recargue todo Entonces das 6 Rápido Oh joder No me salió bien Pero es 6,3,5,4 Rápido Muy rápido Realmente Parece una tontería Pero mientras más rápido Lo utilices No sé por qué carajos Es mejor O sea Mientras más rápido Canceles esto De hecho Yo lo llego a hacer tan rápido Que a veces Fueron en el celular En la computadora Es muy difícil Porque son clics En el celular Tienes los dedos Ahí súper rápido Pero mientras más rápido Utilices el T3 Por alguna razón Que desconozco Como que Como que Bueno se me cerró Como que se me cerró Ah no Como que por alguna razón Pega más No entiendo bien Cómo funciona Loki Pero bueno Entonces nada Como les dije Vamos a cargar el T3 Para que vean bien la rotación Entonces sería 6,3,5,4 Rápido No así de lento Como lo hice yo Porque tú en el celular Vas a ser mucho más rápido Aquí ya Yo no recomiendo Mucho usar 2 y 1 Se puede hacer Si ves que el proc Le queda al menos 2 segundos Usa 2 y 1 Como ya dije La 2 se cancela Justamente cuando Él da el salto en el aire Ahí cancela la 1 Cancela con la 1 Pero Es que Como te digo A veces pasa Que el proc Se activa de manera tan rara Que cuando ya vas a tirar La 2 Le queda menos de un segundo Un segundo y algo Y entonces si metes 2,1 Fácilmente En lo que En la 6 sigue haciendo daño Y metes la 1 Se activa otra vez el proc Y es la 3,5,4 No ha cargado Entonces vas Vas Desfasar totalmente el proc Que por eso probé Para poder llegar a 10,5 y pico Casi 6 Tuve que probar Básicamente como 10 intentos Para que saliera Perfectamente Y ya digo Puede mejorar todavía más Porque obviamente Le faltan quizás más bendiciones Le falta Tener El percepción en Hulka Y el cromo de luna Que es clavoto En esta actualización También vino Lo que viene siendo Los uniformes veraniegos Que fueron los de Esta señorita de aquí Lo de seda Y el de Quicksilver Solo que recuerden Que estos dos uniformes Prácticamente no son Parte, parte, parte De la actualización Sino que son Uniformes Por temporada Que son dos temporadas Hasta el momento Verano E invierno Con lo cual Esto se puede aplicar Bajo cualquier circunstancia Porque no importa Van como que Un poquito fuera De la actualización De hecho fíjense Que no tienen Ni siquiera No están ni siquiera Dentro de la colección Y salieron al mismo tiempo Que las Otros uniformes Entonces No se pueden contar Como parte de esta actualización Pero vinieron en esta actualización Lo cual pues Tengo que hablar brevemente Quicksilver Mejoró en un 100% Su nivel de PV El PV Se quedó igual De bueno O malo Dependiendo Como lo tengan equipado Seda mejoró Un 600% Su capacidad Obviamente Era una mierda absoluta Y con este uniforme Se volvió God Ya dije War Machine Muy bueno Ed Doctor Doom Es el mejor Para PVP Ahora mismo Hall Buster Muy bueno Y Rescue Más o menos Realmente Muy buena actualización A mi gusto No voy a Indagar mucho En parte de Uniformes Muy buena actualización Para la mejora De personajes Que a eso vamos Yo he dicho En cada directo Que ha pasado En que el nivel Del juego Que tenemos actualmente Está en un punto En el cual Todo personaje O todo uniforme Nuevo Todo personaje Y todo uniforme Nuevo que venga Viene roto Viene roto En el sentido De que lo que se considera Roto 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 Puede variar Pero De que vienen Muy buenos Vienen muy buenos De hecho Un nivel comparativo Fácil Es que De los poquitos Personajes nuevos Que hemos tenido En el juego Entre ellos Está Icarus Que no tiene nada No tiene tier 3 No tiene 2.5 Pero fácilmente Si lo tiene bien armado Se te baja un sentry O en PVP Te puede hacer muchísimo daño En AVX Y para mi La diosa Ahora mismo De detonación Así Sin tener tier 3 Ni 2.5 A mi personaje free O sea Farmeable Y encima de eso Muy poderosa Sin tener que subirla A 70 Ni a tier 3 Ni nada Es Cersei Lo vivo mencionando Es que está Este personaje Tú utilizas 3 4 5 Creo que es No recuerdo bien Cuál es la rotación Tengo que verla Pero es que es Dios O sea Es No sé No sé cómo explicarlo Este personaje Vuelvo y repito Es demasiado bueno Ni siquiera tiene que subir Estado de habilidad Porque ni se usan Algo así no Si es eso mismo 3 5 4 Y GG Y one shot A lo que se te ponga En el frente Y más si utilizas La habilidad de cooperativo Así que Dicho esto Esta es la razón Por la cual los personajes Que vienen hoy en día Había un comentario Muy gracioso Que dijo Que posiblemente Los personajes Que sean meta En el juego Ya estén rondando Los 11 12 millones Estilo Loki Estilo Cable Mephisto Y todo eso Que estén Ya por encima De los 10 millones Así que Muy buena Muy buena Adición A los personajes Nuevos A los personajes A los uniformes De los personajes Verdad Muy buena mejora Vamos a lanzar ahora El triple Que nosotros siempre Lanzamos un triple Que al final Nunca se cumple Pero son teorías Y son cosas Que se rumorean Por ahí ¿Cuál serían los próximos Uniformes? Sabemos que viene Chan-Chi Eso está Visto A diferencia De este video Que siempre hago Y no sabemos Que va a venir Porque no hay Ninguna serie Ni película En camino En este caso Si sabemos Que Chan-Chi De hecho ya Están los sneak peek Pero hay muy poca Información De Chan-Chi Realmente Solo tenemos Confirmado Confirmado Por netmable A través del sneak peek A mandarín Y a Chan-Chi Chan-Chi Nuevo uniforme Mandarín Nuevo uniforme Y un T3 Porque dijo T3 En un palo Que entendemos Que era Chan-Chi Pero viene a ver Y significa Que es el mandarín No sabemos No sabemos Si va a venir El mandarín Como jefe leyenda Como lo están rumoreando Como un nativo Tier 2 O algo así O jefe mundial No sabemos Si viene Premium En batalla legendaria Que es lo más seguro Y a lo que yo apuesto No sabemos nada Entonces realmente Es simplemente Especulación Que la gente tiene La hermana de Chan-Chi O lo que sea Que sea Ella Va a estar en el juego Pero eso no Confirmado por Sneak peek De en el mable Sino porque se confirmó En una foto En una miniatura Que subí a mi canal En donde se ve Como el logo del juego Cuando tú le vas a dar El icono del juego Pues están tres personajes Ahí Que es Chan-Chi En el medio Mandarín Y la hermana De Chan-Chi Entonces ya se confirma Que viene un personaje nuevo Ella yo entiendo Que será un personaje free Que van a darla Aquí en misión de evento Con estas fichas La va a poder farmear Algunas biometrías De ella Y obviamente Se va a poder farmear Con biometrías De tierra de sombras Y si seguimos El mismo rumbo Vuelvo y repito Estoy casi 100% seguro Que ese personaje Será literalmente Cersei Pero de clase velocista Anótenlo Cersei Pero de clase velocista Así de buena Como es Cersei Sin T3 ni nada Me imagino que va a ser Así mismo de buena Con la clase velocista Meta no va a ser Porque no tiene Tier 3 Ni 2.5 Ni nada del palo Como lo es Cersei Que no es meta Pero para una persona Que está comenzando el juego Cersei Si es meta Porque literalmente Con tenerla mal equipada Con un obelisco de mierda Del 100% Ya te hace todo el juego Así que para empezar Realmente me parece El mejor personaje Ahora mismo Y si viene otra más Pues sería Otra personaje más todavía Sería mejor Porque tenía como opciones Y ya el triple Que es lo que me voy a marcar Sabemos que en la actualización Vienen los agentes de Atlas Los agentes de Atlas Son conformados Ahora mismo Según yo Por Lunesnow Aero Swordmaster Wave Crescent Creo que White Fox Y Charon Rogers Son 7 Creo 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 que son 7 Los agentes de Atlas Se podrían considerar Bueno no Porque son guardianes del cielo Los otros 4 pendejos Pero bueno Son otra facción De no es mable Son 7 Hasta donde Mi conocimiento alcanza Creo que Charon Rogers También entra Entre lo que son Agentes de Atlas Junto con Lunesnow Crecen Y White Fox Ya que esas 3 Esas 4 mejor dicho Son como Muy contemporáneas Muy contemporáneas Entonces como que se entiende Que son también De agentes de Atlas Este también es uno De los agentes de Atlas Y así Pero yo mencioné Esos 7 Por la siguiente razón 3 de estos Que son Aero Swordmaster Y Wave Recibirán 2.5 No tiene pinta De que le vayan a sacar Uniforme nuevo Solamente la cagada Del 2.5 Que todo el mundo critica Porque no vale Que realmente Le metan un 2.5 A un personaje Que va a ser igual de mierda Como Elsa No sé como se llame Como Heimdall Etcétera O sea que son Ok Le metiste el 2.5 Mejoro el personaje Porque es una mega habilidad Pero sigue siendo una mierda Entonces F Pero Yo tengo dos teorías Una más loca Que la otra Pero igual son 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 Bueno Válidas Sabemos que En el En la vaina esta De coleccionista De los uniformes Si no vamos a colección De uniformes No ha habido Nunca No es que Como dijo otra persona Que nunca haya Bueno Que nunca Hubo antes Una Actualización Con un solo uniforme No significa Que lo va a ver Que no pueda verlo Yo digo lo mismo Puede ser que lo haya Pero Me parecería muy curioso Que justamente Con una Con una película De Chan-Chi Que tiene tanto contenido Posible Vayan y no lo hagan Me parece Ridículo Tú me dices que fuera Una actualización Con muy bajo contenido Pues te lo creería Pero aquí hay mucho De donde sacar Mucha tela De donde cortar Entonces me parece Que no No va a ser la oportunidad Así que si revisan Todas Todas Las actualizaciones Tienen de 3 En adelante Siempre Algunas tienen 6 Otras tienen 5 4 3 3 Es lo mínimo Que vas a ver En colección Siempre sacan Por actualización Al menos 3 uniformes Y alguno Extra De alguna serie Que no va incluido aquí Pero que también Fue en esa actualización Que lo sacaron Entonces Mi teoría Es que faltan Dos uniformes Que no se han confirmado Son 3 posibles caminos Realmente Uno Sería Wong Y Abominación Ya serían 3 uniformes El de Shang-Chi El de Wong Y Abominación Que salen en la película Pero como tienen un cameo Supuestamente muy pobre O sea salen Un segundo Pues quizá por eso No le metan uniforme nuevo Porque no mostraron nada Solo un look diferente Está entonces Los agentes de Atlas Que recibirán 2.5 Posiblemente Dos de ellos O quizá los tres Reciban nuevo uniforme Mejorando así Tanto al personaje Como su adición A 2.5 Tiene sentido Porque ya que Ya que anunciaste El 2.5 Traernos a mitad de mes Unos nuevos uniformes Para ellos Sería de puta madre Te lo banco Fuertísimo Y en la tercera Y es el triple Del que he estado Mencionando tanto Es que ha pasado Demasiado tiempo Desde Que salió El último uniforme De la diosa Del juego Luna Es No No Entonces Necesito agua Para hablar de esto Mi garganta ¿Qué pasa? En fin Luna Snow Tiene demasiado tiempo Ya sin un uniforme nuevo Y donde se habla De agentes de Atlas Lo primero que nos viene a la mente Es esta hermosura De personaje Ya tiene mucho tiempo Con este uniforme De serie de estilo De vida 1 Demasiado tiempo Y saben que En el Mable La tiene como su joyita Como el personaje Que ellos más aman Y quieren Se ha estado Insinuando Muchas veces Un nuevo uniforme Para ella De hecho Yo hice una campaña De Lunes No Veraniega A muerte Y no nos hicieron caso Pero nadie sabe Si si nos hicieron caso Pero no para Veraniega Porque ya tienen algo planeados Y no vienen a ver Y sacan algo diferente Porque realmente Ok esta comunidad No es tan grande Como para hacer que En el Mable Se lo piense Pero nadie sabe Si otras comunidades También Y llegó al oído de ellos Entonces nada Este es mi triple Yo diría que Podrían añadirle Tanto a ella Como a Crescent Ya serían tres uniformes Chan Chi Crescent Y Lunes No Podrían añadirle A ellos tres Bueno A ellos tres Si contando a Chan Chi Meterle uniformes nuevos Para que se complete La actualización White Fox No lo creo tanto Porque todavía Quieren respetar un poquito El uniforme De Bueno De invernal De ella Pero no me parecería Una locura Que Lunes No Crescent Chan Chi Recibieran un uniforme nuevo Incluso pudiéramos mencionar A personajes que ya tienen Ya tienen Ya tienen algo En el juego Que sería por ejemplo Amadeus Shaw O como ya les dije Uniforme nuevo Para Swordmaster Wave Y Aero Este es mi pronóstico Para la actualización De Chan Chi Realmente Aunque ya se acabaron Los Sneak Peek No va a haber ninguno más En teoría Hasta el martes Que es el live stream Que los invito A que se pasen por allá Ya que vamos a estar Sorteando dos cupones De cristales Tres o cuatro Alijos Ya no sé bien Estaremos Reaccionando Y hablando en español Porque saben que El live stream Es en inglés Muchas cosas Que no se entienden Uno aquí en el directo La traduce Y así pues más o menos Se desenteran De lo que están hablando Así que Únete a nosotros El martes A las 5 pm PDT Transformalo En tu horario Simplemente Escribe en google 5 pm PDT Del martes Y te va a decir O del mismo día Que estés Ahora mismo Y vas a hacer el cálculo En mi caso Es a las 8 de la noche En República Dominicana Creo que en Perú Es a las A las 7 de la noche En México Creo que es a las 6 de la tarde Y en Argentina Creo que es a las 9 de la noche Así que Si no estás dentro De esos países Que mencioné Pues ya sabes que hacer Vete a google Papa google Y papa google Te orienta Así que nada Déjenme la opinión Déjenme su Dejen su opinión En los comentarios Para yo saber Que opinan de esta actualización Y de mi triple Si creen o no Que posiblemente Le metan uniforme nuevo A lunesnow Y crecen O incluso puede ser Aero A wave Y a swordmaster Que le metan uniforme nuevos Junto a chanchi Para completar la actualización Ah y por último Mi pronóstico es que mandarín Como ya lo dije antes Viene como combate villano Y va a Desfasar totalmente Tanto a Karnas Como Apocalypse Del meta de ABX Viene muy poderoso Ese personaje Tengo muy 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 altas expectativas Al respecto Porque ya les dije Todo personaje nuevo O uniforme nuevo Que sale Está roto Y si ese personaje En si viene con un T3 Porque seguro que viene Con T3 mandarín Pues viene el triple de roto Porque ya de por sí Te está diciendo Oye viene fuerte Entonces ya saben Así que estén atentos A todo lo que se viene Activen la campanita Si no lo han hecho Para que YouTube Les avise siempre Cada vez que estemos En directo Haciendo un video Para que no te pierdas De nada Deja tu like Tu comentario Al respecto Y obviamente Suscríbete Si no lo has Hecho Mi top Es Número 1 Doctor Doom Pero en PvP Número 1 En PvE Obviamente Loki Los dos mejores Uniformes De esta actualización Son esos dos Luego bajamos A el uniforme De Seda Luego el de Quicksilver Luego entonces El de War Machine El de Hull Booster Y por último El de Rescue Ese sería mi top De mejores uniformes De esta Actualización En el orden De prioridades Y en el orden De De que tan buenos son Si metemos a Doom En PvE Quedaría Creo que Por encima De Seda Abajo de Loki Justamente O sea que igual De bueno en PvE Como en PvP Les digo Es un dios Este uniforme Así que nada Muchísimas gracias por todo Y nos vemos muy pronto Con más Que no Chao 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 Chao